Hoy te comparto mi procedimiento para crear este hermoso diseño Lo primero que voy a hacer es esmaltar mi uña con este hermoso tono arena Y para que quede bien pigmentada mi uña voy a agregar dos capas Y por otro lado voy a agregar una cantidad bastante generosa de este tono morado en mi paleta para mezclas Y lo voy a expandir en forma de estrella Porque también voy a agregar un tono rosa y lila Y con mi puntero voy a mezclar los colores haciendo un efecto marmoleado Y voy a tomar mi gel en tono negro porque voy a realizar unas líneas en forma de V Y voy a utilizar este gel plateado para agregarle un detalle a mis líneas Y con mi pincel fino voy a tomar un poco de mi mezcla marmoleada para crear unos pétalos Posito mi mezcla marmoleada cuidando mucho no mezclarla Para que quede ese efecto marmoleado en cada pétalo que haga Tomo nuevamente mi gel platinado para agregarle unos detalles a mis flores Ya que agregué todos mis detalles meto a curar la lámpara por 60 segundos Aplico top coat y meto a curar la lámpara por 60 segundos Y este es mi resultado En menos de un minuto te voy a mostrar lo fácil que es hacer este diseño Voy a tomar mi base y voy a aplicar un poco de producto en mi paleta para mezclas Para después agregar un poco de cola de sirena en tornasol Hago esto para poder manipular sin ningún problema mi glitter Lo voy a aplicar en mi tip previamente matificado y solamente lo voy a colocar en una parte de la uña Voy a pasar con mi gel en tono rosa y lo voy a aplicar y difuminar solamente en una orilla de mis glitter Y voy a hacer exactamente lo mismo con mi gel en tono morado Ya que terminé de aplicar mis colores voy a aplicar base en toda mi uña Pero mi base no la voy a meter a curar la lámpara En mi paleta para sombras voy a agregar base y voy a agregar mi gel en tono morado Y también voy a agregar un poco de gel blanco Y con mi puntero voy a mezclar un poco los tres productos Y con mi pincel para degradado voy a tomar un poco de producto Y lo voy a depositar en mi uña de esta manera Cuidando que los colores no se mezclen por completo Ya que aplique el marmoleado en toda mi uña meto a curar la lámpara por 60 segundos Aplico gel top, meto a curar la lámpara por 60 segundos Y este es mi resultado Cuéntame que te pareció mi procedimiento, los estaré leyendo Este hermoso diseño trae mi mejor truco para hacer relieves Lo primero que voy a hacer es mezclar este hermoso tono nude de la marca de Decken Con un poco de rojo y de blanco Porque lo que quiero conseguir es un tono arena Ya que logró obtener este hermoso tono rosa Le voy a ir agregando poco a poco el color amarillo Hasta lograr el tono que estoy buscando Y listo, ya logré el color que quería Voy a esmaltar mi tip con este hermoso color Lo meto a curar la lámpara y aplico brillo finalizador Y a la mezcla que realicé le voy a agregar brillo finalizador Y acrígel cristal Y lo voy a mezclar perfectamente Hasta lograr esta pasta Y con un pincel liner largo voy a empezar a manipular el producto para crear mis diseños Y lo primero que voy a hacer es realizar mis guías En esta ocasión voy a realizar una estrella de mar Ya que realicé mis guías voy a aplicar una cantidad bastante generosa en el centro de mis guías Y con el mismo pincel voy a dirigir parte del producto a las extremidades de mi estrellita de mar Y la consistencia es tan perfecta que me va a permitir manipular el producto sin que este se expanda Ya que terminé de hacer el cuerpo de mi estrella voy a pasar a hacer una conchita de mar Deposito una cantidad bastante generosa y después empiezo a manipular el producto para crear el cuerpo de mi conchita de mar Y a mi diseño también le voy a agregar caracoles de diferentes tamaños Y también voy a contornear mi diseño A la misma mezcla le voy a agregar más brillo finalizador y acrígel pero en tono blanco Mezclo perfectamente hasta lograr esta pasta Esta mezcla la voy a ocupar para crear los detalles de mi diseño Y voy a empezar contorneando y agregándole detalles a mi estrellita de mar Y para que esto se vea una conchita de mar también le voy a agregar sus detalles Esta mezcla solo necesita 60 segundos en cabina para que se seque perfectamente Y este es mi resultado Cuéntame que te pareció mi procedimiento Y si te quedó alguna duda déjamelo saber en los comentarios Los estaré leyendo Hoy te comparto mi paso a paso para crear gemas en las uñas Lo primero que voy a hacer es esmaltar mi tip con este hermoso tono Para crear la base de mis gemas voy a trabajar con este hermoso naranja neón Y con la misma brocha del esmalte voy a crear un círculo Que va a ser mi gema principal Y con mi liner voy a crear unos pequeños círculos en diferentes posiciones y tamaños Meto a curar la lámpara Y en mi paleta para mezclas voy a agregar base Porque a esta base le voy a agregar hojuelas en tornasol Y la base me va a permitir que las hojuelas se adhieran perfectamente a mi uña Meto a curar la lámpara y sello toda mi uña con top Tomo un poco de rubber cristal para darle volumen a mi gema Lo meto a curar la lámpara y aplico top solamente en mi gema En mi paleta para sombras voy a mezclar Painting gel en tono negro Gel semi permanente en tono negro Top coat Y pigmento en tono dorado Y mezclo hasta obtener esta pasta Porque con esta mezcla voy a contornear mis gemas Y a mi mezcla le agregué top para eliminar la capa de inhibición Contorneo todas mis gemas con movimientos irregulares Y le agrego unos detalles Y así de fácil logro hacer este increíble diseño Cuéntame que te pareció mi procedimiento Los estaré leyendo Voy a iniciar esmaltando mi tip con este hermoso tono cover Y esmaltaré dos capas Meto a curar la lámpara Aplico mi brillo finalizador y meto a curar la lámpara Coloco monómero en mi godete Y elegí este acrílico cover Porque es el que más se parece al gel semi permanente que utilicé Con mi pincel de tercera dimensión Voy a tomar una perla Y la voy a depositar al inicio de mi borde libre Y con la punta de mi pincel Voy a empezar a abrir mi perla Y con el cuerpo de mi pincel Voy a empezar a extenderla Tomo una segunda perla Y la deposito al inicio de mi perla anterior Y repito el mismo procedimiento Abro mi perla Y expando mi perla La presión que yo hago con mi pincel A la hora de expandir mi perla Es muy suave Y como puedes apreciar en el video Yo expandí mi perla Para crear mi pétalo En el sentido contrario Del pétalo anterior Y como puedes notar Mi primer pétalo es grande Mi segundo pétalo fue mediano Y el tercer pétalo es pequeño Y para hacer el centro de mi flor Voy a tomar una perla Lo más pequeña posible Y en la perla pequeña Y la del centro Voy a estar trabajando Solo con la punta de mi pincel Ya que terminé de realizar mi flor Voy a pasar a realizarle unas hojas Deposito mi perla Y con la punta de mi pincel Voy a realizar una línea en medio Y los detalles de una hoja Ya que terminé mi flor Voy a esperar unos segundos A que el acrílico seque completamente Y después voy a tomar gel semipermanente En tono blanco Porque voy a contornear mi flor Y solamente voy a aplicar gel En las orillas de cada pétalo Y con el mismo tono Le voy a dar unos detalles a mis hojas Y listo Así es mi procedimiento Y este es mi resultado Y si te quedó alguna duda Déjamelo saber en los comentarios Lo estaré leyendo Voy a iniciar esmaltando mi tip Con este hermoso tono azul cielo Y yo esmaltaré dos capas Voy a tomar mi estampador para sellos Y le voy a colocar varios puntos De este hermoso tono azul Y también le voy a agregar puntos De color blanco Y le voy a agregar puntos Del color de la base de mi uña Y también le voy a agregar El tono azul marino Y en húmedo Lo voy a transferir en toda mi uña Y lo meto a curar la lámpara Voy a tomar muy poca cantidad De tono blanco Y lo voy a mezclar con base Y le voy a agregar aproximadamente Unas cinco gotas Mezclo perfectamente Hasta obtener un blanco lechoso Y voy a esmaltar este color Solamente en unas partes de mi uña Y sin meter a curar la lámpara Le voy a agregar unos puntos De mi brillo finalizador Y lo meto a curar la lámpara Voy a tomar mi painting gel En tono blanco Para contornear mis olas Los trazos los haré desiguales Sin precisión Y delgados Y meto a curar la lámpara Tomo mi brillo finalizador Y sello todo mi diseño Y así es mi procedimiento Para este diseño Y este es el resultado En mi paleta para sombras Voy a agregar painting gel En tono azul En tono rojo Y en tono blanco Y como yo quiero lograr un tono En específico Voy a ir agregando poco a poco El color azul y blanco Hasta lograr el color que deseo Y para mi otro color Voy a mezclar Mayor cantidad de color blanco Y menor cantidad de color rojo Ya creado mis colores Los voy a transferir a mi tip Y cada color va a cubrir La mitad de mi uña Y sin meter a curar la lámpara Voy a tomar mi pincel Para difuminar ambos colores Yo no presiono mucho Yo solo difumino Con la punta de mi pincel Y limpio mi pincel Constantemente Para no mezclar de más Los colores Ya que obtuve mi difuminado Meto a curar la lámpara Por 60 segundos Y para que mi uña Quede bien pigmentada Voy a repetir el procedimiento Pero la segunda vez Es mucho más fácil Y ya que logré el difuminado Meto a curar la lámpara Por 60 segundos Y para quitar las líneas Marcadas por el pincel Voy a esmaltar toda mi uña Con base Y voy a mezclar Muy poca cantidad De gel En tono blanco Con mucha cantidad De base Para obtener Un blanco lechoso Y con mi liner Voy a crear Círculos muy pegados Simulando Espuma de mar Y con mi painting gel En tono blanco Voy a agregar unos detalles Y con painting gel En tono azul Voy a crear unas guías Para realizar Una estrellita de mar Yo primero Hago las guías Porque a mi Así se me hace Más fácil De realizar una estrella Y después de las guías Es mucho más fácil Darle cuerpo A mi estrellita de mar Y con painting gel En tono lila Voy a hacer una conchita De mar Y con painting gel En tono naranja Voy a hacer un caracol De mar Meto a curar la lámpara Y aplico brillo finalizador Y voy a mezclar Brillo finalizador Con los painting gel Que utilicé Para crear mis diseños Porque con esta mezcla Voy a agregar detalles A mis diseños Y este Es el procedimiento Que yo hago Para realizar este diseño Y este Es mi resultado